hola qué tal amigos del club cómo están un gusto estar con sofía como cada semana no sofí cómo estás muy bien y tú ya mira ya así a nada navidad a un segundo ya estamos aquí a la cena ya estamos muy listos también y justamente pues en este momento ya previo a navidad lo quisiéramos hacer y compartir con ustedes es una serie de noticias que fueron las que desde nuestro punto de vista marcaron el año 2020 que bueno hay una no hay una en general hay una global hay una global que la que marcó pero pues eso es como nuestro resumen de regalo navidad así es para que la gente bueno que de repente se la pasó solamente escuchando coronavirus pues sepa que también hubo otros temas no y que bueno tan buenos unos no tan buenos pero ahí estamos como es pues el número uno y más importante y un poco lo que arrancó el año es este confinamiento y este inicio de la pandemia tú recuerdas en que estabas yo también me salí de latino la verdad es que responsable eres sabes que yo me quedé con boletos del vive latino me quedé con boletos del vive latino la verdad es que ya estábamos si para los dos días son que que dura el vive latino nos dieron los boletos y a la menor ahora dijimos no no podemos ir o sea no hay forma para no ser irresponsable bueno pues yo no sé si fue responsable pero la realidad es que en las autoridades en ese momento que había exactamente que se podía ir sí claro que fuimos con muchas precauciones etcétera pero ese fue el inicio justamente de lo más importante del año y a partir de ahí todo lo que repercutió hoy mismo estamos viendo que ya en esas fechas vamos a volver a semáforo rojo ya regresamos hasta el 10 de enero estamos en semáforo rojo y como como implicó todo esto para todo el mundo no claro en todos los sentidos o sea ha repercutido no solamente en la cuestión económica en la cuestión laboral obviamente en las relaciones de pareja en la cuestión mental no cuestión física es wow es un sinfín de cosas en las que sin duda esta pandemia nos ha pegado a todos nos ha pegado en todas las esferas es correcto y que además en el tema económico pues tardará en recuperar no sólo a nivel gubernamental que desde luego que hay una preocupación general sino todas las empresas las microempresas muchísima gente que se quedó sin empleo los chicos que se quedaron sin escuela en fin hay una serie de cosas que no vamos a poder terminar de cerrar no nadie hubiera pensado que vamos a cerrar el año y vamos a prácticamente a completar un ciclo entero con una serie de variaciones negativas y a ver qué va a pasar por lo menos el primer semestre del año es cuando se concluiría la primera esta jornada de vacunación y a ver si a partir de ahí el país empieza así es incluso tú y yo somos esta última parte que nos tocan los 40 a los 49 es la es la última parte para la vacunación se habla mucho de los niños con cáncer dijo falta mucho por hacer pero bueno sin duda este es el tema del año ese es el tema del año oye pues el segundo tema que queremos hablar es y no sé si recuerdas porque cuando estábamos preparando el programa platicábamos acerca de distintos tópicos pues todo esto que sucedió principalmente en australia y nueva zelanda que fueron los incendios forestales que además cada año se van repitiendo en distintas regiones del mundo no sé que en particular esto porque fue algo que afectó muchísimo a la fauna y la flora de allá pero bueno hemos visto enciendos en california sobre todo en algunas otras partes de eeuu pero esto de australia además duró muchísimo tiempo no sin duda acabó te acuerdas se estaban muriendo muchísimos ositos los koalas y esto bueno pues sin duda estuvo en el ojo del huracán porque los ambientalistas y toda la gente empezó a manifestarse por esto que tú dices porque además es algo que se ve año con año y no se toman las precauciones necesarias en esta ocasión fue allá en australia en australia es un llamado de atención pues para todos no por el tema del calentamiento global por el tema del cambio climático y ver cómo esas circunstancias nos afectaron no solamente a la región a la gente desapareció muy buena parte de la flora como decía allá en australia y sobre todo de esta parte de los osos koalas creo que se redujo en un número dramático ahora están en peligro de extinción antes estaban en en riesgo pero ahora sólo están si están en peligro de extinción y creo que fuerza de las notas que realmente nos siembraron durante el año así es una más una más una más pues vamos a la que sigue que fue un tema muy particular que también fue otra tragedia que para pues la gente que le gusta el básquetbol el deporte como a ti no exacto como a mí ya que no pero también la muerte que fue algo totalmente inesperado es esta caída con su hijo con su hija que iban a un partido justamente de básquetbol de la hija es algo que simbró por completo pues no sólo el deporte porque el tipo es un personaje importante de la comunidad afamericana que ganó un oscar por cierto por un documental bastante interesante acerca de su vida que está hecho en animación entonces muchas circunstancias trágicas alrededor de la muerte así es bueno sobrevivió porque no iba en ese bueno quedaron aquí una hija menor no era la menor porque inclusive con la mayor que ya jugaba y fue quien quien también falleció en este en este accidente y su esposa que bueno pues sin duda dejó bueno a ti tú que eres fan del básquetbol además de la fórmula 1 otra nota de la fórmula 1 si tal cual la verdad es que muy emotivo todos los mensajes que se dieron alrededor de la muerte con el ryan como dices el viaje con la hija y otras personas más se queda la esposa también aquí tenía dos hijas más perdón y es un drama porque no sólo para el equipo que lo hizo campeón que son los lakers de los ángeles que van cierto ganaron justamente este año el campeonato de la nba en una burbuja y justamente por todos los temas de la vida pero bueno prácticamente todo el mundo no sólo del deporte sino todo el mundo de cualquier pues de cualquier escenario no se volcó para hablar acerca de kobe bryant en el evento estuvo barack obama pero también estuvo michael jordan en fin creo que era un personaje icónico habrá quien le gustara o no como deportista pero de que fue un representante importantísimo para la comunidad afroamericana lo fue así es y bueno otro tema que también cimbró este 2020 y por lo que eso significó la el racismo allá en eeuu fue el asesinato de george floyd en medio de esta pandemia en donde por sí ya estábamos en una crisis mundial y a esto se suma la muerte de george floyd provocada por unos policías no que básicamente lo torturaron hasta ocasionar su muerte y pues miles de personas millones de personas en el mundo salieron a pesar de la pandemia y tal cual a gusto hablábamos de este líder afroamericano como lo fue kobe bryant pero creo de verdad y mira que hemos visto mucho tiempo muchos acontecimientos pero el segundo más importante yo sí pondría la muerte de george floyd porque aunque fue en eeuu movilizó al país y en buena medida esta revés que sufre donald trump en las elecciones de los eeuu sus bien a raíz de todo este movimiento de 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 la comunidad afroamericana justamente por la muerte de george floyd y además que bueno en sí el hecho es lamentable las imágenes son brutales habla de una incapacidad de la autoridad pero también de una poca sensibilidad del presidente hasta todavía ahora el presidente de eeuu donald trump para poder afrontar esto porque además eso también desató no te acuerdas aquí en méxico también en guadalajara en donde también hubo pareciera una réplica no de cómo torturaron a un estudiante a un chavo en donde también el actuar de la policía no fue muy cuestionada y qué bueno pues eso habla justamente de la poca capacidad que tienen algunos elementos policíacos para atender o para solucionar algunos conflictos como lo que vimos y cómo repercutió no todo el movimiento de black black light matter este a nivel mundial creo que es lo que decía la importancia de cómo este tipo de acontecimientos pueden mover en un sentido en otro al mundo porque además ya se habló de racismo de manera así como el mito en su momento me parece que hace dos o tres años creo que este movimiento del black light matters este contribuyó pues justamente a tratar no de oponer otra vez en la mesa no este el debate que casi siempre se olvida no cuando se habla de racismo y discriminación tortura hacia estas personas y que concluye de alguna manera sin que esto sea lo único el único factor no que le dan la derrota a donald trump en las elecciones de los eeuu sin duda contribuye muchísimo aún una pues a un choque de la popularidad no del presidente de eeuu creo que se unificó mucho la comunidad afroamericana no sólo la comunidad afroamericana sino las distintas comunidades en eeuu que no generalmente son las blancas que demás mucha comunidad blanca claro que apoyó también el movimiento de violencia sí claro pero no es un tema solo de algunas razas no o sea en general nos involucra a todas y a todos si la verdad es que es el tema de temas y yo creo sofia bueno que con esto podemos hacer un primer corte un primer corte de estas noticias historias más importantes de estos años y ya nos podemos ir a cenar pues pavo tradicional pavo vamos a hacer así un poquito lo vas a hacer tú no pero la ensalada de manzanas la ensalada de manzanas oye tú eres de los que piensa que la ensalada de manzana debe tener pasitas no no sabes el debate familiar por las pasitas pasitas no sólo no deben estar en la salada de manzana no deben existir es que te juro que tengo una prima que odia las pasitas no puede y no a mí me da lo mismo yo sí me las como o sea no tengo un problema es más comes arroz con leche no es cierto un arroz con leche no existe sin pasas bueno ya encontré otro como mi prima para comer ensalada de manzana con arroz no eso sí no está padre algunos decían que con mango bueno a comer ensalada de manzana muy a mi gusto bueno nos vemos feliz navidad feliz navidad gracias